Vaya, qué agradable sorpresa. Sorpresa sí, agradable para nada. Ay, Nicolás, no guardemos rencores. Yo no te guardo rencor. No, no, te equivocas. Yo te boté, ¿ya lo olvidaste? Y te pusiste de rodillas a rogarme que te perdone. Ay, perdón, pero es que los chistes de este libro son buenísimos. Esos marginales me tendieron una trampa. ¿Y lo que me hiciste tú qué? Me dejaste con el anillo en la mano, ¿recuerdas? Pero, ¿sabes una cosa? Te lo agradezco. Gracias porque me abriste los ojos. Estuve a punto de cometer el peor error de mi vida. Me siento tan idiota cada vez que me acuerdo. Casi, casi me casó contigo. No quiero ni pensar lo que hubiese pasado. No te hubiese sido para caso. Lárgate. Ya me voy. De compritas. Yo me voy a encargar de abrirle los ojos a mi papá, ya vas a ver. Ay, Nikito. Tu papi sabe lo que hace. Él no es un... niño. ¿Me vas a decir que estás enamorada de él? ¿Enamorada? No. Digamos que por tu papá siento lo mismo que sentía por ti, solo que con él... saqué algo a cambio. Mi Ignacio te supera... en todo. ¿Escuchaste lo que me acaba de decir esa...? ¿Qué haces? Lucifer, ¿qué haces, por favor? Lucifer, va. ¿Qué? ¿Qué haces? Son agüitas homeopáticas para eliminar la mala vibra. Agüitas, por favor, no estés echando... No vas a creer tontería con... Deja eso, por favor. Ya, a ver, échame un poquito. ¿Funciona? Vamos, vas a ver. Ya, por adelante. No vas a creer tontería con... 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 No vas a creer tontería con...